Hola chicas, ¿cómo estamos? Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Abuelito, Paquito. Venga, vamos, abuelitos. Venga, vamos. Vamos, Rubí, 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 Rubí. Rubí, Rubí. Rubí, Rubí es que está ciega y tiene que orientarse así. Pues estamos en el geriátrico, les vamos a poner el desayuno y os vamos a explicar un poco lo que desayunan las ovejas abuelas, porque la ciencia te dice ahora mismo que cuando una oveja es mayor y se caen los dientes, se muere, ¿no? Entonces hemos desarrollado un método en el cual las ovejas que no tienen dientes, da igual, pueden vivir muchísimos años más porque no necesitan los dientes. Y es un poco, hacemos lo que se hace con caballos muy mayores, ¿no? Porque a los caballos sí que se les cuida más. Entonces, esto es de Liplus, es un forraje picado y fibra muy pequeñita, de 3 centímetros, que ellos pueden comer. De hecho, cada paquete de este cuesta 20 y muchos euros y gastamos como 3 al día en abuelitos, que os podéis dar cuenta de cuán caro es y que muchas gracias a toda la gente que nos ayudáis a madrináis. Y esto es una papilla hecha de remolacha y de pienso, la remolacha es una fibra que tú la humedeces y es muy fácilmente digestible para ellos. Y como veis, no pasa nada, no necesitan dientes, esto se deshace. Y además les gusta mucho. Están un poco raros, porque como está Dedo aquí, pero... ¡Hola! ¡Venga, Rubí, Rubí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ella es conchita! ¡Muy bien, chicas! ¡Vamos, te lo estoy lleno! ¡Venga, vamos! ¡Rubí, Rubí! ¡Rubí, Rubí! ¡No te pierdo! ¡Rubí, Rubí! ¡Rubí, amor! ¡Rubí, para acá, Rubí, Rubí, Rubí! ¡Rubí, aquí, 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 aquí! ¡Rubí, aquí, Rubí, aquí! ¡Aquí, Rubí, Rubí, aquí, aquí! ¡Muy bien! ¡Yo, yo te dejo, yo te dejo! ¡Qué amor, me dejas que te deje! ¡Me dejas que te deje! ¡Vale, vale, vale! ¡Te voy a dejar, te voy a dejar entre los... ¡Te voy a dejar entre tus compañeros! ¡Como bien! Y me voy, me alejo, porque Rubí se asusta. Y bueno, ella es Marta, es muy abuelita, él es Pablito. Martita, por orden. Martita, Conchita, Paco. Pablito, que vive amputado de una extremidad detrás. Vanessa. Frida, que vive amputado de una extremidad adelante. Y que veis que lleva una camiseta, porque cuando les falta una extremidad, desarrollan úlceras en el esternón. Y entonces les ponemos una camiseta con mucho blandito aquí, para que ellos puedan tomar su vida normal y no desarrollen esas úlceras. Y aquí están muchas ovejas que están donde el grupo grande ovejas. Y en cuanto a una oveja adelgaza, por motivos de la edad, le vemos que le faltan los dientes, que las muelas las tiene perjudicadas, pues hay un problema en la boca, hay que operarlos, hay que anestesiarlos, hay que limarle los dientes como un caballo. Pero si más o menos todo está bien y adelgazan, encontrarles aquí, que ya veis que están todos súper redonditos, suele ser suficiente. Lo que no pueden es comer el heno. Se mueren de hambre. Entonces lo que necesitan es una alimentación especial para poder vivir 14, 15, 16, 18, 19 años, hasta 20, que puede vivir una oveja una que ahora. Y que la verdad nos hace súper felices de tener un montón de animales súper abuelitos, sin dientes, sin muelas, que igualmente siguen igual de felices. Yo también comí esta pilla. Yo también comí esta pilla. Ay, mi palito. Ay, mi palito. Ay, mi palito. Muy bien. Ay, mi chico. ¿Veas a ayudar? ¿Veas a ayudar? Que te lo quitaran palito. Ay, mi palito. ¿Veas a margar? ¿Veas a amparar? ¿Veas a ir? ¿Veas a margar? Aparar el aterriz.